Y mire, vamos a más información, porque el presidente estuvo de visita en Sonora, ahí retomó el tema de la cumbre de las Américas, ya ven que dijo, si no vamos todos, no voy, mando comitiva, pero yo no me presento ahí. Bueno, ante la negativa de Estados Unidos de convocar a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo que todas las naciones son iguales y que ninguna puede pretender dominar el mundo. Y los estamos convenciendo de que nos unamos todos, de que ya no es el tiempo de la confrontación, que es el tiempo de la hermandad de los pueblos, que no se gana nada con la división y que nadie tiene derecho, por más poderoso que sea, a maltratar a un país, por más pequeño que sea.